pregunta del millón la emisión monetaria genera inflación esa maquinita que está en el banco central genera inflación genera inflación en todos los países vamos a contestar esa pregunta con un ejemplo pero muy fácil sin meterlo en la macroeconomía seguirme atentamente para aquel que no conoce muy bien el tema vamos a ver vamos a tratar de contestar esta pregunta vamos a contestar la pregunta punto 1 tengo esto está sacado de otro lado yo voy miro vídeos los ejemplos lindos se los paso a ustedes y me interesa mucho tengo un celular tengo un celular acá lo están viendo no tengo un celular en la mano 2 el que más paga se lo lleva imagínense que hay 10 personas donde por emisión monetaria le entregó le entregó cuando 100 pesos cada uno escenario 1 cada uno tiene 100 pesos y yo tengo el celular en la mano y dice a ver cuánto va a costar el celular no entonces tenemos cuánto termina valiendo el celular y el celular a lo último va a valer 100 pesos porque lo único que tiene la gente van a lo único estos son 100 pesos muy bien vamos a otro punto punto número 6 6 5 ahora tienen 200 pesos hasta la maquinita 200 pesos tengo el mismo celular ojo con eso tengo el mismo celular cuánto va a valer el celular 200 pesos a la maquinita 200 pesos más en desafío ahora ahora tienen 500 pesos en su poder y me decís cuánto va a valer el celular en 500 pesos el celular entonces alguien dice por ahí dice cómo puede ser profesor si en eeuu se emite dinero y sin embargo no hay inflación o muy poca inflación al lado de la argentina por qué pasa esto porque se incrementa la cantidad de celulares porque la plata de la edición monetaria va a la producción y no va a pagar gastos que no tienen gastos inútiles llamarlo gastos para el populismo está clarísimo el tema qué quiere que te agregue algo más que te amplí la parada populismo para meter todo el desperote que hay conclusión ahí está el problema cuando alguien dice la visión monetaria genera inflación obvio que sí si vos no podés hacer más producción porque la importación lo tenés trabada que no puede bueno evidentemente está así los ya que los los países donde la emisión va a la producción está clarísimo el tema no le voy a agregar más nada porque hay mucha gente que no entendió bien esto y acá con la emisión monetaria se entiende bien pues el que va a estudiar economía va a encontrarse con tu macroeconomía con todo esto en mi carrera de condador yo no me daba cuenta pero teníamos mucha materia teníamos microeconomía muy difícil era la verdad que era muy difícil macroeconomía muy complicado economía de empresa más todavía complicado dije que en qué carrera me metí claro cuando llegas a cuarto año te das cuenta que tenés un bagaje de conocimiento de contabilidad impresionante de economía tenés conocimiento impositivo de auditoría y ahora que se reformó para el contador que me escucha la resolución 53 se reforma el informe del auditor donde hizo un palabrerío total hicieron pero todo eso hace la relación del contador con la empresa creo que lo expliqué bastante bien yo me di alberto fuiste muy rápido poner otra vez el vídeo yo te recomiendo que repases contabilidad repases técnicas de estudio memoria es decir no se puede vivir sin contabilidad un médico necesita contabilidad para su consultorio excepto que por supuesto contrato un contador nos veremos en otro vídeo